Música Ajá, decir que Kali la tiene fácil es muy estúpido Ocho Narios el segundo mejor equipo de Colombia En este momento estamos mal en la liga Pero Millonarios sigue siendo mejor que muchos Para hablar de fútbol primero tienen que investigar Y guarda este comentario Porque el mismo día que clasifiquemos Volveré que restregártelo en la cara Música 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 Música